Aquí es nuestro canto y deseamos que tengas un feliz cumpleaños Y el año que empieza de aumentar la fe, como ya hay 1-9, como ya hay 1-9, el libro de Josué Un feliz cumpleaños que el Señor te conceda y te guarde su amor Al día en que vuelvas te conceda el deseo de servirle honrarme Que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz, te bendiga y te guarde Que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz Que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz Que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz, que Dios te dé la paz Que Dios te dé la paz, 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 que Dios te dé la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.